Palabra de Vida Del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, versículo 1. La Sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todo poderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La Sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder divino y emanación genuina de la gloria del Omnipotente, por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo. Entrando en las almas buenas de cada época, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama sólo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol, y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día. Sale ganando, pues a éste la releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo, y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119 Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad, de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho, y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente a la pregunta que algunos fariseos formulan a Jesús, A propósito de cuándo va a llegar el reino de Dios, Jesús les contesta que ese reinar de Dios, no vendrá de manera aparatosa o espectacular, ni dirá, está aquí o está allí, y afirmará renglón seguido, Jesús, que el reino de Dios está en medio de nosotros. A partir de este texto evangélico descubramos claras diferencias entre lo que es la lógica o el reino del mundo, en donde vivimos, y lo que es la lógica y el reino de Dios que estamos llamados a instaurar. Primera diferencia, el reino y la lógica de los hombres del mundo, se mueve desde el ruido, el espectáculo, el show, el llamar la atención, el buscar impresionar, por el contrario, la lógica de los hombres de Dios, y del reinar de Dios, obran en silencio, con discreción, con prudencia. Pero hay una segunda diferencia, el reino del mundo le encanta ostentar, ser visible, mostrarse, y por el contrario, los hombres de Dios, son discretos, quieren pasar de manera inadvertida, y la obra que realizan, la hacen de una manera muy sutil, a la manera o a la forma en que la semilla, crece imperceptiblemente bajo la tierra. En una tercera diferencia, encontramos que el reino del mundo, vive de la vanidad, la apariencia, los like o me gusta, en las redes sociales, el aplauso humano, el reconocimiento permanente de los demás, y por el contrario, los hombres de Dios, lejos de buscar la vanidad, la apariencia, el reconocimiento, y el aplauso humano, viven con humildad, con pequeñez, con sencillez. Esto va mostrando claras diferenciaciones, entre si nosotros vivimos, en la lógica de los hombres del mundo, en la política, en las empresas, en la academia, en el mundo del deporte, en el mundo de la farándula, o vivimos según la lógica de los hombres de Dios, en el amor discreto, el servicio simple, la justicia, donde tu mano derecha, no sabe lo que hace, o lo que da a tu mano izquierda. Pero avanzamos en estas diferencias, y en un cuarto momento, reconocemos, que el reinar, y la lógica de los hombres del mundo, buscan deslumbrar, como la pólvora, deslumbra, impresiona, impacta, por unos pocos segundos. En cambio, la lógica de los hombres de Dios, no es la de deslumbrar, como la pólvora, sino la de alumbrar, como la luz constante, y permanente del sol, que da vida, a todo lugar, y a toda criatura, a donde llega. Hoy te pregunto, si tu vida la has construido, si tus palabras, tus acciones, buscan deslumbrar, pero no alumbrar a los demás, entenderás, si eres un hombre del mundo, o eres un hombre de Dios. Finalmente, en una quinta diferencia, sin que sean las únicas, descubrimos, que los hombres, que construyen el reino del mundo, atienden sus deseos humanos, vivir para el placer egoísta, la comodidad aparente, el disfrute efímero, o vivimos según los hombres de Dios, que quieren vivir, según la voluntad divina, que es la justicia, la armonía, la paz, el amor, la libertad, la esperanza, y la igualdad, para todos. Tenemos que pedir una sabiduría distinta, para guiar nuestra vida, una sabiduría diferente de la del mundo, donde muchas veces, cometemos errores, nos metemos en deudas, hablamos insensateces, tomamos decisiones equivocadas, por impresionar, por alardear, frente a los demás, pidamos por el contrario, la sabiduría divina, y como dice hoy la primera lectura, en un precioso texto, de sabiduría, capítulo 7, ella, la sabiduría, es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa, y penetra, todos los espíritus. Que bella es la sabiduría de Dios, en este día, reconozcamos con el salmo, responsorial, tu palabra, señores, eterna, más estable que el cielo, fundaste la tierra, y permanece, y te decimos, danos la sabiduría, asistente de tu trono, para que no vivamos, en el reino, falaz, aparente, del mundo, sino en el reino, del amor, y de la verdad, que Dios, propone, para todos. Que el Señor, te bendiga en abundancia, en este día, con gran sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.